Por falta de evidencias que los incriminaran en el atentado contra dos policías en el sur del Cesar, donde perdió la vida uno de ellos, un juez de la República dejó en libertad a los asuntos responsables de la acción criminal, que se registró la noche del pasado lunes en el sector conocido como el Juncal, jurisdicción de Aguachica, en medio de una persecución cuando supuestamente estos individuos evadiaron un puesto de control. Los principales sospechosos, identificados como Jader Pérez Bayona y Wilson Pacheco Collantes, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, fueron aprendidos a los pocos minutos del ataque donde falleció Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez y resultó lesionado su compañero Brian Arbay Ojeda Quirós. Luego de su detención fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El togado al final de la audiencia concentrada aseguró que no hubo suficientes elementos materiales probatorios para justificar la captura en flagrancia, así lo indicó una fuente a CNC Noticias Valledupar. Es de anotar que el otro uniformado afectado se recupera satisfactoriamente del impacto del proyectil que recibió en uno de sus miembros superiores.